Vamos a recordar algunas de las canciones que tienen tanto que ver con nuestra vida, con cosas que han pasado en mi vida y con cosas que han pasado en la vida de todos ustedes, de muchos de ustedes, que están ahí en el corazón de todos. Era una noche tormentosa, ahí estábamos los dos, como pétalos de rosa, solo hablando de amor. La fiesta estaba terminando, nadie bailaba más, solo queríamos nosotros ese momento eternizar. Y la noche lloraba emocionada, hasta que el sol de madrugada obligó a decir adiós. Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá mientras haya ilusión y podamos cantar esta suave canción que brota del corazón, que ya somos dos, que ya somos dos. Gracias.